Hola que tal mis queridos amigos, nos trajeron estos tenis de alta gama como dicen por ahí para darle una pintadona y bueno pues hoy me acompaña también, hoy está Leo, como estás Leo? Que tal papá, pues aquí en cabina saludándolo, oye papá y sabes a quien traemos también aquí en cabina? A quien? Al mismísimo Moe, como estás Moe? Que tal Leo, como estás? Bien bien aquí mira Oye que te parece esta nueva dinámica que nos platicarás un poco, cual fue el proceso difícil o no de hacer esta pintura? Eh, está muy bien esta dinámica Leo, si, si fue un poco laborioso porque traía una capa de pintura y aparte como una protección de plástico Entonces si fue un poco laborioso porque la tuvimos que retirar, tanto la capa de pintura como la protección de plástico Oye Moisés, pero así vendría el tenis o ya lo habían sido reparado con otro colega? Eh, se ve casi venían originalmente, aquí lo raro es que solo aventaron la pintura así encima Ahora si que a lo menso como se dice Se podría decir, si, si Ah ok, y tu, tu le estás haciendo ahí la obra de arte Ah, exacto ahí, volviéndolos a pintar, hicimos el color lo más exacto posible Y la empapelas, no? La empapelada Oye Moisés, y este, que tan difícil es pintar colores metálicos? Eh, si es un poco difícil porque varían mucho los tonos Y si hay que dar la igualación lo mejor posible Y si, si, si es algo complicado Oye Moisés, por ejemplo, me acuerdo yo ese día que subí y te dije Moisés, ¿me puedes enseñar a hacer este color? Podrías como ahora platicarnos aquí en público ¿Cómo se hace una igualación metálica? Pues es que la igualación metálica es jugar con los cuatro colores metálicos que tenemos Cinco, perdón Y la verdad es como te digo, solo jugar Con la imaginación, no? Sí, como te comentaba la otra vez, es este, más que nada es imaginación Que tú te imagines los colores Y pues solo es eso Y ahí, 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 hasta que te dé el punto exacto Creo que aquí lo mostramos Ula, la chulada, papá Si usted viene aquí a reparadora de calzado, el comenta a traer cualquier calzado a pintar Aquí el maestro Moisés Maldonado es el experto en pinturas ¿Cómo ves, Moï? Está bien, pregunten por Maymoy Oye, mira, te los vas a aventar con compresora Con compresora, pistolita, que ya llevamos un tiempo trabajando pintura, pistola Y quedan, ¿qué tan recomendable? Mucho mejor, Leo, mucho mejor Sí, da capas más finas, uniformes Claro, sí ¿Y es más rápido o más tardado? Y es más rápido, o sea, queda mucho mejor y mucho más rápido Ah, mira que bien, ahí te veo tu grado de concentración Y pues la verdad que ahorita vamos a ver el final del video A ver qué tal te quedaron De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tal te quedó? Oh, pues, trabajamos en el cometa, quedaron súper bien Ándale, hasta la pregunta rinde, ¿verdad? Ok, perfecto Ok, pues ya van quedando y pues espero que les haya gustado el videito Oye, Moisés, muchas gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros aquí en la cabina Te quedaron increíbles, muy felicidades Muchas gracias, Leo, pues mira, esperemos en otra ocasión estar aquí Y recuerden que se hacen trabajos No milagros, síganos en redes, comenten, compartan Adiós